Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Tomás Konechny en carpeta de Santos Laguna, pero su llegada no la tiene fácil. Luego de la clasificación de Godoy cruza las semifinales de la Copa de la Liga, donde en la próxima instancia se enfrentará a Platense aún sin día ni sede confirmada, el equipo conducido por Daniel Oldra está cerca de asegurar su asiento en la próxima edición de la Copa Libertadores de América y esto se podrá dar en caso de sacar pasaje a la final del campeonato. Uno de los puntos altos de este soñado presente del club de calle Valcarce es Tomás Konechny, el ex Almagro que llegó a la bodega hace 11 meses atrás se transformó en un hombre clave en ofensiva y desde la llegada está mostrando su mejor versión. De acuerdo a la información destapada por el periodista Nahuel Ferreira, de momento no se ha lanzado alguna oferta formal y el futbolista también interesa al club esgrima de la Plata de Argentina y charlas de Santos Laguna. Sin embargo, en otra línea los popés del Expreso manifestaron su intención de desprenderse del jugador de 25 años en el caso de una posible transferencia dejando en claro que rechazarían alguna sesión. Hasta el momento, Konechny lleva disputado 40 compromisos con el Tomba, anotó 9 goles y repartió 5 asistencias. Konechny tiene contrato firmado hasta diciembre del 2025 y actualmente está tasado en 2 millones de euros en el portal Transfer Market. Además de media punta, Tomás puede jugar como extremo derecho e izquierdo en su perfil natural. El jugador ha sido parte de la selección argentina en categorías menores. Además de Godoy Cruz ha jugado para San Lorenzo, Maldonado y Almagro en Argentina en 2019 pasó por las filas del Portland Timbers. Por otro lado, el misterioso mensaje de Juan Bruneta se va a Tigre su ANL. En pleno cierre de temporada y con la liguilla a punto de arrancar con las semifinales, el mediocampista de los Guerreros del Santos Laguna, Juan Bruneta, puso a temblar a los aficionados albiverdes con un mensaje publicado en sus redes sociales, pues el argentino posteó una fotografía que para muchos significa un posible adiós del equipo lagunero. Bruneta ha sido puesto en la rampa de salida de Santos Laguna, siendo ligado a clubes como Cruz Azul, Club América y los Tigres de la UNL, estos últimos, con quien ya tendría hasta un arreglo. Según los reportes extraoficiales, pese a que Bruneta no escribió palabra alguna, la fotografía en blanco y negro publicada por el argentino es un indicio de lo que pudiera ser su despedida del cuadro santista. De acuerdo a distintos reportes, Santos Laguna estaría tasando a Bruneta entre 11 y 12 millones de dólares para el mercado de la Liga MX. Los guerreros habrían pagado menos de 3 millones de dólares por su fichaje desde Godoy Cruz. Por último, América mandó tentadora oferta para el fichaje de Omar Campos. De acuerdo con información del periodista Fernando Esquivel, las Águilas y los Guerreros han comenzado negociaciones desde el pasado fin de semana para que Omar Campos se una a las filas azulcremas de cara al torneo clausura 2024. Según su reporte, el conjunto capitalino ofreció 5 millones de euros por la carta del defensor de 21 años, añadiendo que el cuadro lagunero se quedaría con un 20% de plusvalía de una posible venta futura. Asimismo, tanto el representante como el jugador habrían dado el visto bueno para ejercer la transacción. Cabe destacar que las negociaciones se encuentran avanzadas y cerca de la etapa final, por lo que lo más seguro es que si se concreta la transferencia, el futbolista sería anunciado una vez que se termine la participación de las Águilas en el presente certamen. Las Águilas necesitan reforzar con urgencia la banda izquierda, esto para que haya más competencia interna debido a que Salvador Reyes no ha dado el ancho y requieren de un cambio generacional dada la veteranía de Luis Fuentes que ya va de salida. Por ende, el candidato ideal para esa posición es el juvenil canterano de Santos Laguna, Omar Campos, por quien habrían ofertado hasta 5 millones de dólares por sus servicios.